Y seguimos aquí con todos ustedes, ya lo han visto, con buen gusto la buena gastronomía. ¿Y qué les parece si les presentamos algo también, pero con buen gusto, en este caso, música? Ya se lo advertíamos, bueno, pues aquí estamos, estamos con Pepa, estamos con Toño, estamos con Juan y estamos con Gerard. Se los vamos a presentar y atención porque, bueno, el tema que van a interpretar, de verdad que les va a encantar. Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contentos de estar aquí con vosotros esta tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, presentanos un poquito al grupo, ¿cómo os llamáis? Pues el grupo se llama Perros Verdes y somos cuatro miembros. Está Toño, que toca la guitarra clásica, Juan de la Cruz, que toca la guitarra flamenca, la voz maravillosa de Pepa, y yo que hago lo que puedo en el bajo. En el bajo va a hacer lo que puedes, ¿no? En el bajo y en otras cosas, pero en el bajo concretamente. Muy bien. Oye, Gerard, ¿cómo surge? Porque todos los grupos surgen por algo. Un día tomando un café, dos amigos, dicen, ¿por qué no montamos un grupo? En fin, cuéntanos un poquito la historia, ¿cómo nacéis? Concretamente Perros Verdes nace de la efervescencia creativa de Toño. Es una máquina creadora que no tiene parangón en la comunidad valenciana. Y entonces necesitaba un poco expresar esa creatividad que lleva dentro de sí. Se juntó con Juan de la Cruz, que es un músico que colabora habitualmente conmigo, y Toño aportó a su hermana, que también colabora habitualmente con ella. Nos juntamos y empezamos a concebir esta música, que es un poco diferente, es un concepto distinto. Nos gusta buscar armonías acústicas y buscar otros ritmos, otros estilos que no son convencionales, y darle un poco nuestro rollo. A la vez que complementamos con la capacidad creativa dentro de las letras de Pepa, que es un poco la que lleva la responsabilidad en el tema literario. Perfecto, porque además a mí hay una cosa que me sugiere mucho, ¿no? Es decir, cuando cada uno de los componentes de un grupo viene de, como tú dices, parece que de un sitio, de un país, de un lugar, de una parte, y bueno, pues todos se unen y empiezan a hacer música. Como tú dices, eso es difícil, parece que en música está todo inventado, pero precisamente vosotros sois un ejemplo de que todavía hay muchas cosas por hacer en música. Personalmente, y creo que es un poco la idea que tenemos todos, pensamos que la música es mucho trabajo y una gran dosis de creatividad. Y en la música, como en todo, es bonito mezclar, porque los estilos ortodoxos suelen ser muy homogéneos. Entonces nosotros buscamos un poco ser heterogéneos, ¿no? Nosotros tenemos diferente formación musical, Toño es clásico y a la parte también tiene una vertiente un poco más dura, viene de la parte flamenca, este sí que es ortodoxo y yo vengo de la parte del blues y el rock and roll, y Pepa es una cantante melódica. Eso ha confluido en lo que es el proyecto de Perros Verdes y ha dado como resultado, pues esto, una cosa diferente que nos gusta, que es lo principal, nos hace sentir bien y si eso nos lleva a otros sitios. De momento ya nos está llevando a lugares comunes y a situaciones que nos gustan, que es crear música que nos hace sentir bien. Si luego eso trasciende, pues está bien. ¿Podrías definir un poco, se podría definir con un par de palabras o tres el tipo de música que hacéis o es difícil? Es complicado, es complicado. El precepto de nuestra música es que tiene una... Igual que estáis creando tendencia, una tendencia nueva. Eso es difícil, eso es difícil. La fusión, el término fusión es que es un término un poco manido, fusión es todo lo que se fusiona, claro, pero ahí puedes fusionar desde el reggaetón hasta el bacalao, y eso es fusión también. Pero nosotros no es eso, es un poco... Yo pienso que la concepción es una música con una concepción acústica y luego a la hora de componer que se mueva en diferentes estilos. Solemos ser bastante diversos en el tema de los estilos. Tocamos desde la bosa nova más ortodoxa a la rumba, al pop. Vale, y acabamos ya porque queremos también oír la voz maravillosa de Pepa. Solo una cosa, música y letra vuestra siempre son composiciones. Sí, siempre son composiciones nuestras, lo que pasa es que en el directo intentamos salpicarlo con versiones de grupos que nos gustan a nosotros, pero también le damos un giro, un tanto agústico. Perfecto. Le pedimos al público de esta maravillosa cadena que asista a nuestros conciertos. Sin duda, sin duda, que van a estar ahí muy pronto. Bueno, les pasamos para que escuchen antes de escucharla. Bueno, cantar. Bueno, Pepa, enhorabuena, felicidades. Gracias. Ya te hemos oído en la previa, lo haces maravilloso. Tienes la voz absolutamente genial, encantadora. Bueno, pues la gente que quiera contactar, en este caso con Perros Verdes, ¿qué tiene que hacer, Pepa? ¿Llamar un teléfono, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Qué teléfono? Pues el fijo, vamos a dar un fijo mejor, es el 96-369-50-26. Bueno, pues 96-369-50-96. No, 26. 26-50-26. También tenemos en el Facebook, si ponen Perros Verdes, salimos. Muy bien, ¿y qué tema vais a interpretar ahora, Pepa? Pues ahora vamos a interpretar el primer tema que hicimos, que le tenemos cierto cariño por eso, más que nada, y se llama Más eso que todas las cosas. Más eso que todas las cosas. Cada uno que interprete. Cada uno que interprete. Bueno, y por último ya, Pepa, y os dejamos escuchando ese tema, ese pedazo de tema, la ilusión, supongo que llegar a lo más alto en la música, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues aquí, como se suele decir, y como tiene que ser, aquí tenéis vuestra casa, en Popular Televisión, en Mediterráneo. Muchísima suerte para el futuro. Seguiremos dándoles información y, bueno, pues diremos dónde estáis este verano, si estáis en la Comunidad Valenciana, para que toda la gente pueda disfrutar de vuestra música. Así es que, bueno, muchísima suerte, muchas gracias, escuchen y hasta siempre, ahora lo he dicho. Gracias a vosotros, de verdad. Les dejamos con ellos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias a vosotros, de verdad. Vivir que solo importa sentir y nada exigiré jamás de mí Un camino emprendido que nunca tiene fin A veces parezco perdido y no es así No más contar las horas, quiero olvidar el tiempo Más eso que todas las cosas Más eso que todas las cosas Quiero olvidar el tiempo Más eso que todas las cosas Más eso que todas las cosas